Cuéntame al oído Cuéntame al oído Cuéntame al oído ¿A qué sabe ese momento? ¿Dónde quedan hoy los días en que aquello era un sueño? Cuéntame al oído ¿Dónde duermen hoy tus miedos? Si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo Cuéntame Cuéntame al oído 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 Cuéntame al oído